¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este Live Show de miércoles con invitados muy especiales, pero hoy también saludando a todas nuestras plataformas, a todas nuestras redes sociales. Hoy estamos desde Facebook, desde YouTube y desde Instagram, donde normalmente nos vemos con estos invitados, con estos personajes que, hombre, nos gusta saber de ellos, qué están haciendo, cómo van, dónde andan y en qué parte del mundo están, por qué me doy, por qué parte del mundo, porque precisamente a esta hora nos conectamos y nos vamos para Ibiza, que allá está DJ Pope, que este fin de semana tiene un gran evento. Pope, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un fuerte abrazo desde Medellín. Hey, saludos hermanos, saludos, saludos por acá, disfrutando un poquito un día libre y planificando todo lo que se viene para el fin de semana, Magi. Es verdad, 574 Fest, DJ Pope, celebrando prácticamente el cumpleaños también, con un parche muy tremendo, muy brutal. Hablemos de cada una de esas ideas, porque cada espacio, cada encuentro, obviamente va dentro del género urbano, dentro de esta cultura urbana, pero también tiene, y se desprende con muchos, no sé, manitos dentro de una sombrilla, que es esto, pero también tiene encuentro cultural, con grafitis, con gamers, con música, con un montón de cosas. Contanos cómo surgió esa idea. Sí, mira, eso va a celebrar mi cumpleaños, lo quiero celebrar de una manera diferente, quiero celebrarlo con la ciudad, porque soy una persona que ama la ciudad, ama el país, y quiero seguir creando cultura. Entonces, empecé con que veo a traer unos parceros para hacer una vuelta, pues, como de gamers y tal, la cosa, porque me cuento mucho los videojuegos, y un partido de básquetbol como de panas. Entonces, ahí empecé, bueno, entonces, jugamos por la noche y tal, y yo dije, no, pues vamos a hacer como un festival donde podamos mostrar todas estas diferentes culturas urbanas, como él es el básquetbol, como lo es el graffiti, como lo es los gamers, como lo es el barbershop, la barbería. Entonces, fui como uniendo mis amigos, y al final es como que friends and family, como mis amigos y mi familia que van a estar disfrutando conmigo y con mi ciudad. Entonces, voy a tener pelados que montan stunt, que son los duros peces en acrobacias, pues, en motos, vamos a tener esos pelados que costumizan los carros, que son súper duros, y vamos a tener, pues, carros de unos, pues, súper especiales. Entonces, es celebrar mi cumpleaños con la ciudad y de la mejor manera con cultura, ¿sí me entiendes? Seguir creando país y seguir dándole cultura a Medellín. Es muy bacano esto, Pope, porque se ven también el talento que hay detrás de cada una de esas, digamoslo así, como escenas o tarimas que vas a tener dentro del torneo 3x3 de básquet, los grafiteros, la parte cultural, los barberos, que también vienen con un movimiento muy fuerte y que obviamente van de la mano del mundo urbano en el mundo. Y, pues, hombre, la verdad, esto es algo muy bacano, muy chévere que vamos a tener este fin de semana. Invitada, porfa, para que todos, hombre, todas las personas que se conecten a esta hora, vayan, te acompañen y se gocen también, porque esto de alguna u otra manera construye cultura y construye tejido. No, están cordialmente invitados. Es un proyecto que estoy haciendo y que vamos a crear en Medellín para que sea como un pinito de muchos eventos que pueden seguir creciendo. Entonces, la invitación es a que vamos a disfrutar de buena música, vamos a tener la gente de Cartagena que va a estar en Medellín, vamos a hacer un área como Picnic, donde va a estar la gente de DJ Deber, con varias gente de Champeta, de Cartagena. También vamos a tener una parte especial para la gente de San Andrés, que es una isla que queremos tanto, donde hace poco perdimos uno de los artistas más importantes de la isla y vamos a hacerle como, vamos a hacerle un homenaje junto a sus mejores amigos de una forma bonita, que vamos a recordar que es como una fiesta especial en Medellín. Y vamos a traer unos artistas que en realidad son amigos y familia, donde el que va se lo va a disfrutar mucho y todo esto va a ser un valor agregado. Vienen artistas de Puerto Rico, vienen artistas muy duros de Colombia, vienen artistas de República Dominicana, y igual los deportistas vienen artistas de Estados Unidos, de Brasil, de Puerto Rico. Y es eso, seguirá creando cultura y cordialmente invitados para que disfrutemos de 5.74 Fest en Medellín, 16 de julio, en el Aeroparque Juan Pablo II. Es verdad, y por qué no ir, si Pop en estos momentos se ha de volver desde Europa, desde Ibiza, y viene para Medellín a celebrar su cumpleaños, por qué nosotros no ir, que estamos aquí en esta misma ciudad, o que de pronto usted está por ahí en alguna parte en Colombia y está sin parche este fin de semana, pues de una vez coja un vuelo o coja flota, véngase para acá, disfrute de la ciudad de la Eterna Primavera y de este parche tan bacano. Y ahí también te pongo a disposición de parte de Telemedellín, para los que quieran venir a disfrutar con nosotros, no sé, de pronto ahorita hablo con parte de la organización, para que den unas entradas a los pelados que también se la merezcan, algo que quiera conocer más, de arte, de música, de baile, de deporte, de DJs. Acá estamos creando esto, entonces no sé si de pronto hacemos una dinámica para regalar boletas y que la gente se la disfrute también. De una, Pop, de una, de una. Vamos entonces a ingeniarnos, entonces cómo vamos a entregar esos pases, y además de saber cuántos, pues también para que la gente vaya y disfrute este fin de semana. Pop, ¿y ya cuántos años ahí hablando con las manos prácticamente, con el beat? Pues ahí ya vamos a cumplir casi 20 años de estar trabajando en el gremio de la música, y vamos a cumplir el doble. Por eso lo quiero celebrar en grande, y después del festival vamos a hacer una fiesta que nos vamos a ir hasta abajo con puro perreo, que ahí le vamos a meter duro. Entonces para que la fiesta va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6, para todas las edades, para toda la familia, y de 8 de la noche a 3 de la mañana, eso sí ya es para los más grandes, y vamos a disfrutar porque la fiesta va a durar, puro juguito de perreo. Vamos a ir allá. Es verdad, es verdad, además que eso es muy bacano, y gracias que lo mencionas, porque también es un evento para todas las edades, pero obviamente tienen un rango desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces para menores de edad, para toda la familia, ya después de las 8 comienza la parte de adultos, y eso me imagino también porque va a haber consumo de bebidas alcohólicas, en este caso que es para mayores de edad, entonces obviamente para disfrutar y disfrutar con mucha moderación. Papá, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? Usted está viajando por todo el mundo, está al lado también de Don José, de J Balvin, que le mandamos también un fuerte abrazo a Don José, que hace parte de nuestra casa. ¿Qué más viene para este 2022? Bien, acá con, pues, seguir creando cultura por la parte de DJ Pop, de 574, seguir haciendo música y creando estos nuevos talentos de Colombia para el mundo, y con Balvin venimos con muchos festivales, estamos haciendo mucho evento, disfrutándonos mucho en estos momentos, la familia, estando mucho con nuestros seres queridos, y hacer los eventos que de pronto nos conmodan un poquitico más, ya no como desgastarnos tanto de hacer tantas giras de tantos meses seguidos, sino como hacer eventos especiales donde valga la pena viajar, y siempre, como lo estoy diciendo, es disfrutar con la familia. Entonces, vienen muchos shows, vienen muchos festivales, viene mucha música, y crear cultura. Ahí estamos en ese proceso. Oíste, por ahí vi la noticia del sueño, de la triple fecha de José en Medellín. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está gestando esto? Si nos puede adelantar algo, pues, si no, pues, igual entendemos que esto es algo que salió que también ha llamado mucho la atención. No, es que al final son sueños, y los sueños, lo bonito es que se puede estar modificando cada vez. Al principio soñábamos con llenar una discoteca, después soñábamos con llenar la macarena, y ya hicimos el estadio, entonces ya ahí queremos seguir creando sueños, y ¿por qué no llenarlo tres veces? Pues, eso es un gran sueño. Y igual estamos trabajando es para eso, para darle lo mejor a la ciudad, y para que sea una cosa que sea inolvidable, como siempre lo queremos hacer. Es verdad, es verdad. Y qué más que hemos sido testigos también de ese proceso, de ese trabajo, de ese talento, de esas ganas paisas, de esas ganas berracas que ustedes los han llevado a muchas partes, y que vean, precisamente ustedes, desde Ibiza en este caso, viendo y, obviamente, llevando las banderas del género urbano nacido en nuestra ciudad. Pope, gracias por aceptar este espacio, gracias por conversar con nosotros, y de una vez invite a todas las personas que nos están viendo, para que caigan este fin de semana a celebrar tu cumpleaños, y a disfrutar de la cultura urbana también que vas a exponer. No, para toda mi gente, muy, muy invitados, para que disfruten en familia, durante todo el día. Esto es algo bonito, que al final, lo que yo quiero es disfrutarlo con mi gente de Medellín y del país, pues, porque hay gente de todos lados. Entonces, la invitación es para el 16 de julio, en el Juan Pablo II, en el Aeroparque Juan Pablo II, mundo donde vamos a disfrutar de buena música, de buena comida también, porque vamos a tener un espacio gastronómico muy especial también. Entonces, bienvenidos, y acá estamos, DJ Pope. Saludos. Ahí está el parche, entonces, mientras nos despedimos de DJ Pope, con esa vista espectacular de Ibiza, nosotros decimos hasta mañana. Mañana sigamos con más de Live Show, a través de nuestras redes sociales, en especial en nuestro Instagram. Chao, Pope. Gracias a todos nuestros maldientes en el momento de conectarse. Hasta luego. Nos vemos hasta mañana.